Te olvidaste de mi Por lo menos creí perder tu amor Te olvidaste de mi Por gozar y reír Y hacerme sufrir Sin mirar mi dolor Te olvidaste de mi Y no se lo que haré Te olvidaste de mi Yo se que fue un capricho Te olvidaste de mi Te aplaudes sin pensar Y sin razón Te olvidaste de mi Pero el día llegará Que te acuerdes de mi Y empieces a llorar Te olvidaste de mi Y no se lo que haré Te marchaste sin decirlo Y yo confiaba en tu cariño Y hoy me dejas Mujer mala Mujer mala como eres Me atrapaste con un beso Y me llevaste a tus redes Pero fui tan solo juego Yo juraba que me amabas Cada vez Que me besabas Cada vez Que me mirabas Cada vez Cerré mis ojos Cada vez Que te abrazabas Te marchaste sin decirlo Y yo confiaba en tu cariño Y hoy me dejas Mujer mala Mujer mala como eres Me atrapaste con un beso Y me llevaste a tus redes Pero fui tan solo juego Yo juraba que me amabas Cada vez Que me besabas Cada vez Que me mirabas Cada vez Cerré mis ojos Cada vez Que te abrazaba Chiriguaná Chiriguaná Te escucha Cada vez Cada vez Que me besabas Cada vez Que me mirabas Cada vez Cerré mis ojos Cada vez Que te abrazaba Yo juraba Que me amabas Y creí que era tu dueño Pero fue tan solo un sueño Todo lo que me mirabas cada vez Que me besabas cada vez Que me mirabas cada vez Cerré mis ojos cada vez Que te abrazaba Que te abrazaba